de más de cuatro décadas ha sido testigo de su talento musical muchas generaciones han vibrado con sus éxitos desde 1974 su paso incansable ha dejado huey en escenarios a lo largo y ancho de la república americana los estados unidos y sudamérica ellos son una fuente inagotable de notas y más notas musicales ahora retomando y refrescando su concepto sin perder su estilo con la voz original y auténtica el sello que los caracteriza hola amigos buenas tardes hoy festejamos a nuestro padre jesús el patrón ahora sí que de todo el mundo muchas gracias por estar con nosotros estamos con toda la actitud para que pase un momento muy agradable bienvenidos los polifacéticos de chava castrejón los polifacéticos que comience el espectáculo los polifacéticos de chava castrejón tú me pides camarón y yo te lo voy a dar yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar ahí tengo mi pirata de cerquita del palmar pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar camarón pelado tú quieres camarón pelado te doy camarón pelado prefieres con salsita con limón camarón pelado prefieres con salsita con limón ¡eh! ¡Gosada! ¡Prrrrr! ¡Pah! ¡Y vamos a comer camaróncita, muchachita! ¡Hasada! ¡eh! yo llevo mi botella roda que llevo mi guitarra que me pops de con mi corazón ahí tengo mi pirata de cerquita del palmar pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar camarón pelado tú quieres camarón pelo te doy camarón pelo prefieres con salsita con limón camarón pelo tú quieres camarón pelo te doy camarón pelo prefieres con salsita con limón ¡eh! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi pirata, mi cerquita de empalmar Pronto voy a estar en el agua para poderme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Andaré, cosa mi reina Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra, mi palina, mi corazón Ahí tengo mi pirata, mi cerquita de empalmar Pronto voy a estar en el agua para poderme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Salpíquenla Salpíquenla Gozo la chema Gozo la chema Upa Señoras y señores Seguimos bailando Buenas tardes a todos ustedes Qué bueno que nos acompañan Qué bueno que estamos aquí festejando al Padre Jesús El aplauso fuerte para él Venga, el aplauso Señoras y señores, bienvenidos Gracias por acompañarnos Chavasos polifacéticos Estamos a la orden En acción En la pantalla Para todos ustedes Suena rico Suena sabroso Esto dice Para bailar como quien dice Suéltala Ahora ¡Venga, joven! ¡Venga, joven! Que le mato y llanaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré, con la bocita de noche Que le mato y llanaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré, con la bocita de noche Y también sus zapatos Para bailar charaña, llevarla al diario Contigo a la pachanga Y también sus zapatos Para bailar charaña Y llevarla al diario Contigo a la pachanga ¡Salvíjala, Yeti! Que le mato y llanaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré, con la bocita de noche Que le mato y llanaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré, con la bocita de noche Y también sus zapatos Para bailar charaña ¡Y del cuero yo le haré! Y del cuero yo le haré, me dijo mi novia Y del cuero yo le haré, me dijo su zapatos Ya en el cuero yo le haré, me dijo mi novia Lo tengo que casar, ya caeré el pantano Lo tengo que pelar Otra vez, un hipocético El zapato agujerado La copia me va a empezar, la charanga ya va a sonar La copia me va a empezar, la charanga ya va a sonar Yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado Yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado Cuando bailo con Raquel, yo la bailo por un lado Aunque a mí me calo un poco, mi zapato agujerado Aunque a mí me calo un poco, mi zapato agujerado Aunque me lastima un poco, mi zapato agujerado Yo no dejo de bailar Con mi zapato agujerado Aunque se me ve tan fiel A mi zapato agujerado Yo sigo bailando chévere Con mi zapato agujerado Y arriba las mujeres Y aunque me lastima un poco, mi zapato agujerado Yo no dejo de bailar Con mi zapato agujerado Aunque se me ve tan fiel A mi zapato agujerado Yo sigo bailando chévere Con mi zapato agujerado ¡Sí! ¡Échale panito! ¡El caldito de camarón! ¡Ay! ¡El caldito de camarón! 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 Vamos a tomar un caldo, un caldo de camarón Te van a dar ganas de pedir pilón Vamos a tomar un caldo, un caldo de camarón Sé que no te vas a arrepender Oye Miguel, vamos a echar caldo de camarón Vamos al navegante de la poza, mami En el agua de camaróncito, que rico es y que sabrosito Todo aquel que ya lo ha probado, seguro ha quedado aspiradora En el agua de camaróncito, a sudarnos todo un ratito Es por eso que yo te invito a tomar caldito de camarón Vamos a tomar un caldo, un caldo de camarón Te van a dar ganas de pedir pilón Vamos a tomar un caldo, un caldo de camarón Sé que no te vas a arrepender Oye Miguel Y arriba es nuestro Padre Jesús Vamos a tomar un caldo ¡Vamos! 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 El Padre Jesús, venga el aplauso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailan!